Vuelvo a recordar otra vez cuando te conocí Y el otro día es, pero estaba feliz, por fin Una noche más, pensé en el viejo café Luego todo pasó, no sé cómo empezó el día Ah, para qué, ah, ¿de qué sirve querer? Ah, para luego perder, cada vez tuyo, tal vez Un poco más Solo quedó tu voz, cortada entre los dos, ya sabes Y el tiempo pasó, ya no sé, qué fue de ti Hoy es un día gris, y ya no fui feliz sin ti Ah, para qué, ah, ¿de qué sirve querer? Ah, para luego perder Ah, te mentí Ay, ¿de qué sirve salir? Si no estás junto a mí Buenas noches Soy muy feliz sin ti Y ya no fui feliz sin ti O un trabajo menos Y aún así Y ahora más Ahí estás T�úp